Me encantan tus ojos oscuros, tu boca, tu pelo, tu cuello te juro y tu representas mi único cielo y cuando estas lejos no encuentro consuelo mirando tu boca anteapierta, te he robado un beso y te diste cuenta es que si me miras recibo tu aliento, tu boca, tu boca la siento ardiendo te quiero, te quiero, con toda mi alma te quiero te quiero, te quiero, que lleguen mis gritos al cielo te quiero, te quiero, ay que lindo es poder decir te quiero, te quiero mirando tu boca anteapierta, te he robado un beso, ni te diste cuenta es que si me miras recibo tu aliento, tu boca, tu boca la siento ardiendo te quiero, te quiero, con toda mi alma te quiero te quiero, te quiero, que lleguen mis gritos al cielo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero te quiero, que lindo es poder decir te quiero, te quiero, te quiero